Eccomi qua, benvenuti. E aquí, ten Rosa e Bruna. Bruna e Rosa. E ahí, e ahí, e mai e filha, ok? Claro que también vamos contar más cosas, se está certo. Por eso, yo tengo el placer, Rosa, ya, de te conocer hace años, y a gente ya trabajando con los proyectos juntos, a gente ya tuvo inúmeras trocas, reflexiones sobre educación, sobre salud, sobre vida, sobre libros, sobre curiosidades, sobre Portugal, sobre Italia, está cierto, que está aquí también nos liga. Y, a través de Rosa, más recientemente, conocí a Bruna, ¿sá cierto? Y ahí, ya, ya, ellas van a presentar y ahí a gente viene a lugar un poco juntos. Podemos iniciar? Pela Rosa, ¿eh? ¡Fala, Rosa! Es un placer estar aquí con Dr. Andréa siempre, ¿no? A gente realmente tiene una identidad, cuando nos encontramos siempre son conversas muy enriquecedoras, daqueles amigos que a gente conversa y sale con la alma feliz, ¿no? Siempre cargando alguna cosa a más. Y hoy estoy aquí con Dr. Andréa y más feliz aún por la Bruna estar aquí con nosotros también. Yo soy Rosa, Rosa Gianotti, como Dr. Andréa gusta de reforzar, el mi sobrenome italiano que vino junto con mi marido en un casamiento de 45 años, donde a gente tiene tres hijos, a Bruna e a Caçula, y ahora tenemos también tres netas. Entonces, es una familia muy femenina, yo diría de mujeres fortes, y cuando yo olho para la historia de esta familia, es una familia que... las nuestras ancestras también fueron mujeres muy fuertes. Esas veces analfabetas, de poquísima escolaridad, pero de una fuerza que nos enche de orgullo, ¿no? Y que nos hace entender un poco de lo que somos nosotros, que somos resultado de esto todo. Yo no tengo duda ninguna que todas estas mujeres que nos antecederan están en nosotros también. Presentes. Yo creo que es eso. Inclusive, parte de ellas no norte de Portugal, ¿correcto? Sí, a mi origen, yo nací en Brasil, mis padres se casaron aquí, embora, me enamorésem ya en Portugal, soy fila de inmigrantes, tengo todas las características, yo me percebo así, ¿no? Es que fue muy fuerte en mi formación, la mi formación, el hecho de ser fila de inmigrantes y herdar todos estos valores que los inmigrantes normalmente traen, ¿no? Esa fuerza toda. Enfim, creo que soy muy resultado de eso. Y ya que usted tocó en el tema, y usted me dijo para comentar algunas cosas que tuvieran a ver con quien soy y con mi historia de vida, yo crecí escuchando los mis tíos y mis padres, todo domingo a tarde se reuniendo, y en esos encuentros era fatal que se hablase de la tierra, de las historias de la juventud, de la infancia, de las personas, de los personajes todos que compusieron a vida de ellos mientras estuvieron ahí. Creo que era hasta una forma de matar un poco la saudad. Y yo solo fui conocer Portugal y la Itália después de los 50 años. Yo ahora tengo 65, pero yo ya tenía 50 años cuando fui por primera vez. Y ahí yo viví una experiencia muy rica en mi vida también. Porque yo llegué ahí y todo era muy familiar para mí. Las personas, los lugares, los cheiros, en fin. Entonces, todo en la vida es muy complejo. Yo aún tengo una ligación muy fuerte con Portugal, con la región norte de Portugal. Enfim, yo llegué ahí y tengo la impresión de que nunca salí, que estuve ahí el tiempo todo. Y es muy interesante eso. Pero, en fin, era eso que quería decir de mí misma. Gracias, Rosa. Y veo que esto aquí es una cosa que pega un poco el fondo, porque reparo que usted se quedó un poco emocionada. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? La Rosa está emocionada porque está aquí hablando conmigo. No, no, brincadeira. No resisto a hacer una brincadeira. Pero, obviamente, yo percebo claramente que realmente esta ligación es potente, es fuerte. Y ahí no necesito llegar a Portugal, ¿sabes? Porque, en su caso, ¿no? Usted es nacido por aquí, pero hoy vive en Belo Horizonte. Incluso en el lugar donde su madre ya trabajó, ¿no? Es verdad. Y ahí, Bruna, médica veterinaria, está en Belo Horizonte. Conta un poco de usted, por favor. Hola, gente. Mi nombre es Bruna Barbosa de Anote. Soy médica integrativa. Médica veterinario integrativa. Como la doctora Lea dice, yo moro y atuo en Belo Horizonte. Y... Y usted está ahí porque usted seguía su madre ahí. Y después, ella volvió para acá. Usted empezó la facultad ahí, se formó y vive y trabaja ahí. Fui creando algunas raíces por ahí y acabé quedando. Y usted mora, en realidad, en una ciudad próxima de BH, ¿correcto? Sí, se llama Nueva Lima, la ciudad misma, pero yo moro en una ciudad pequeña, en realidad, que es muy pequeñita, llamada Macacos. Se llama São Sebastián de las Águas Claras, pero es más conocida por Macacos. Porque los macaquos siempre van a visitar. Lá hay mucha mata, mucha naturaleza, muy cercados, ¿sabes? Las montañas, por la naturaleza. El río de las Velas pasa por ahí. Entonces, es muy bonito. Y por eso, usted vive, inclusive, en un contexto muy, muy de naturaleza, porque, si no me equivoco, usted mora en un sitio, ¿no? Sí, moro en un sitio con muchos animales, médicos, veterinarias. Tengo gallinas y porcos, los animales, los cánicos. Es una realidad muy diferente de la que yo crecí aquí en São Paulo. Como dice, soy una de apartamento, pero ahora escogí morar en una ciudad pequeña menor, donde tengo más acceso a la naturaleza, consigo plantar mis rosas y cuidar de ellas. Ah, ¿viste plantar mis rosas también? Sí, plantar mis rosas. Ah, qué interesante, qué interesante. Muy gracias por estar aquí también, obviamente, ¿no? Por estar aquí también con su mamá, y su mamá está aquí con la hija. Por eso, Rosa, déjame decirles una cosa. Falando un poco de salud, y obviamente quiero llegar a hablar con una cosa, con la Bruna, y espero que a gente consiga hacer este apunte de la forma que yo imaginé, pero vamos ver cómo flúa nuestra conversa. Muchas veces hablamos sobre salud con un olor, a veces un poco más técnico, pero casi siempre con un olor más empático, más compasivo, más sin julgamiento, pensando en la calidad de vida. Pero a veces, tanto en algunas preguntas que me hicieron, tanto en algunos asuntos que surgieron, yo me lembro que te dije a veces, Rosa, las cosas máximas y de las cosas que también, a veces, se se habla por ahí, es, descasca más y desembala menos, que, en el fondo, significa intentar comer un poco menos alimentos industrializados y intentar se alimentar más con alimentos in natura, con aquella que puede ser llamada de comida de verdad. ¿Eso es que hace sentido para usted? Es que hace mucho sentido, mucho sentido. Yo creo que a gente, yo creo que el planeta, el planeta de un modo general, y, consequentemente, los seres humanos y todas las formas de vida que están sobre él, pero principalmente los seres humanos, están en un movimiento necesario de rescate de algunas cosas que a gente se perdó, que a gente se perdó, en nombre del progreso, en nombre del sistema, en nombre de tantas cosas. Y yo percebo, y yo como también atúo con jóvenes, personas más jóvenes, incluso de otras generaciones, yo sinto, hasta incluso por mi experiencia personal con la Bruna, que ellos ya desarrollaron esa capacidad, ¿sabes? Muchos de los jóvenes están mucho más preocupados con las cuestiones ecológicas, con las cuestiones ambientales, con las cuestiones del planeta, hasta incluso con las cuestiones de la humanidad, de la aceptación del otro en su condición. Entonces, yo creo que ese descascar más y desempacotar menos va para além de la compra en el supermercado, de las opciones que a gente hace en el supermercado, ¿sabes? Hay otras cosas que a gente precisa por más a mano, cuidar, descascar, destrinchar, entender, preparar más. Y aquello que es pronto, empacotado, ¿sabes? Dentro de la cajita, a gente hace menos. Gracias, Rosa. Yo percebo que en las sus colocaciones, si se destacan eso, no apenas aquello que se escoges para comer, pero aquello que se escoges, el impacto de esas escuelas, pueden tener, como se dice, en el medio ambiente, en la naturaleza, en la tierra, en el mundo, en los seres vivos, en fin, en la vida en un contexto bien más amplio, ¿sabes? Es más o menos eso, Rosa. Es exactamente eso. Y hasta aprovechando, en una también de nuestras conversas recientes, yo comentei con la doctora Andrea, así, de mi momento, de mi momento de maturidad, de mi momento de persona sénior, de mi momento de persona que tiene que empezar a pensar, ¿no es? Que yo estoy envejeciendo, que a mi vida está pasando por mudanzas, yo aún soy una profesional que atua, yo tengo un cargo, yo salgo todos los días de mi casa para trabajar, yo trabajo 40, a veces bien más de que 40 horas por semana, entonces yo tengo aún una vida muy agitada, y dentro de los padrones, ¿no? que personas hasta de una faixa etaria menor tienen. Pero yo, ya de algún tiempo, começo a tener esa preocupación, ¿no es? de preparar también de ese momento, no que yo ache que a gente tenga dominio sobre lo que va a nos acontecer, porque no tenemos. Pero yo creo que a gente tiene que tener esa responsabilidad de se conocer, ¿no es? y de saber que si la maturidad nos trae algunas cosas muy buenas, porque yo siempre procuro olhar para las cosas buenas, ¿no? Vienen otras que a gente no gusta tanto, pero viene la sabiduría, viene la seguridad, viene una bagaje enorme de experiencias, de vivencia, de conocimiento, que es impagable. Es muy bueno, ¿no? Claro, pero viene en ese pacote otras cosas que no son tan buenas, ¿no? Porque el físico empieza a sinalizar de que ya no suporta más algunas cosas que antes a gente fazía con mucha tranquilidad, ¿no es? Enfim, y a gente sabe, a gente ter consciencia de ese momento, ¿no? es muy importante también. No entanto, fica aquella cuestión, ¿tá, yo sé de todo eso, pero estoy cheia de energía, ¿no? Yo sé de tanta cosa, que yo gustaría tanto de compartir con los otros también, ¿no? Y ¿qué que yo puedo, entonces, planejar para ese momento de mi vida? Entonces, así, primero, ¿no? Tengo que cuidar de la salud, ¿no? Porque para que todo flua bien, en cualquier fase de vida, la salud es essencial. Pero cuando a gente entra en esa maturidad, cuando a gente entra en el proceso de envejecimiento, o pelo menos ele se acentúa, porque hay quien diga que a gente começa a envejecer cuando nasce, ¿no? Enfim, ¿no? Cada uno tiene el suyo jeito de enxergar. Pero en un determinado momento de la vida de la gente, eso empieza a ser más acentuado, más fuerte. Y creo que planejar, pero con esa consciencia, y de lo que la salud es necesaria, para que yo, y, en fin, las personas, deem cuenta de sus proyectos futuros. Yo también pienso mucho que a mi generación es la generación que, así, yo no sé si hubo otra que pasó por tantas mudancias, que viveu tantas transformaciones en todos los niveles, ¿no? A gente nasceu analógico y tuvo que se transformar. Algunos no conseguiram, pero aquellos que se dispusieron tuvieron que se tornar digitais. En el ámbito de la sociedad, también, cuántas mudancias, en todas las órdenes, a gente vivenció la Guerra Fria, a gente vivenció el fin de aquel sistema geopolítico bipolar. Hoy, tenemos un mundo que no estamos ni conseguiendo ni entender ni cómo se organizan. En todas las dimensiones, tenemos evoluciones, y, en fin, es la generación que vivenció todo esto, que llegó a la maturidad, que está llena de voluntad de realizar una porción de cosas, que sabe que precisa tener salud para realizar todo esto y que tiene este desafío. Entonces, también, en este sentido, creo que tiene a ver siempre con nuestras conversas a respecto de la vida y de las diversas fases de la vida. Y ahí, yo destaco una palabra, no sé si ustedes repararon, yo gosto de decir, destacar palabras chaves. Ella habló la palabra conciencia. Por eso, la conciencia puede hacer una diferencia brutal, inclusive, en vivir mejor las diferentes etapas y las oportunidades que la vida nos da, ¿cierto? Gratidión. Ahora, es obvio, tenemos la Bruna, vamos hacer preguntas para ella también, ¿cierto? Nos, nos, hablamos un poco sobre la cuestión de la alimentación, de la comida de verdad, ampliamos sobre el medio ambiente. Y ahí, yo voy a preguntar una cosa para ella, que yo ya sé un poco, porque a gente ya conversó, y fue una de las cosas que me llamó atención, cuando a Rosa comentó de la Bruna y después la gente se habló por teléfono y la Bruna está aquí hoy, porque Bruna, como ella misma se presentó, es una médica veterinaria integrativa, ¿cierto? Y ahí, dentro de esta su busca por un cuidado diferenciado, más empático, con el animalzinho, con los seres que usted cuida, yo sé que usted también tiene un cuidado en la alimentación de ellos. ¿Quiere contar una cosa para nosotros, por favor, Bruna? Este concepto de descascar más y desembalar menos, de nutrición saludable, de nutrir realmente el cuerpo de un animal con los nutrientes que él necesita, de una alimentación funcional, entonces, dependiendo si él tiene alguna cuestión de salud, una alimentación planejada para la vida de aquel animalzinho, ya llegó sim en la medicina veterinaria, yo trabajo con este tipo de nutrición individualizada, personalizada y siempre más natural actualmente, y este resgate de nutrición de nutrición, de nutrición más individualizada de nutrición, de nutrición, de nutrición, de nutrición, de nutrición, vivir con ese grupo de personas y fue así que nos fuimos evolucionando y los animales también hasta que hoy ellos moran en nuestra casa, entonces esta nutrición pensada, alimentación natural de una forma general, resgata mucho esto, lo que es el cãozinho que tenemos en casa esencialmente, la nutrición es fisiologicamente pensada en ese sentido. Y siempre recordando que la gente no quiere hacer apología o que se hace siempre de esta forma, fuera situaciones específicas y obviamente no generar polémicas, más reflexiones, por eso dejen de entender, haciendo analogía con la escasca más, desembala menos, usted quiere decir que por ejemplo, mira que yo no entiendo, veja bien, da por ejemplo exclusivamente a rasal, por ejemplo, para un animalzinho puede no ser de rutina a propuesta alimentar más adecuada, ¿es eso? Es exactamente eso, también sin querer crear polémicas, pero es bueno que se esclareció porque hace bien para la salud de nuestros animales, ¿no es? Entonces, hoy la ración tiene un balanceamiento muy diferente de lo que la fisiología del animalzinho fue evoluiendo para digerir, para absorber, para nutrir el cuerpo mismo. Entonces, hoy la gente tiene mucho carbohidrato, tiene mucha presencia de gramos y cuando la gente relembra de la ancestralidad, el cero, en realidad, es muy parecido fisiologicamente con el lobo. Los animales compartan, geneticamente, cerca de 99% de los genes. Lo que muda realmente entre el cero y el lobo son las interacciones genéticas, que tiene, lógico, el animalzinho tiene el código genético ya establecido desde que el nacido, pero la interacción del animal con el medio muda la expresión de los genes. Entonces, cuando algunos genes están ativados, otros son inativados, y así el animalzinho vive. Como acontece con nosotros. Exactamente, exactamente. Y no hay como separarnos lo que nutre este animal de toda esta expresión del código genético de él. Entonces, cuando pensamos en tiempo cronológico, es muy poco tiempo. Es un piscar de ojos, 20 mil años, que es más o menos el tiempo que los animales, los lobos convivem con nosotros. Es muy poco tiempo. Entonces, la fisiología de ellos es muy... Es exactamente igual, en realidad, a de los lobos. Los lobos son cañadores, matos. Los lobos, ellos comen muchas veces, no estoy diciendo que es para dar carniza para los cientos, pero que los lobos, ellos normalmente, ya encontrarían alguna caja abatida por otro animal, dos, tres días después. Enfim, ellos estaban flarejando pelo cheiro y encontrarían. Y ellos eran preparados para eso. Y así, en un tiempo cronológico es muy poco para nosotros separarnos y pensar que hoy los animales son onívoros. Los canos, ¿no? Son onívoros. Hay muchos veterinarios, inclusive, que pensan de esta forma. Pero eso no es verdad. Porque cuando comparamos la fisiología de un animal onívoro, como por ejemplo porco, vemos el tamaño de intestino, el propio tamaño del estómago. Es diferente del cão, que es un animal carnívoro oportunista. Esto significa que por conta de este contato, se adaptó a digerir algunos alimentos que hacen parte de nuestra dieta, pero que no necesariamente hacen parte de la rutina de la dieta de ese animal. Entonces, es eso. Es eso. Y ahí, mira que cosa, ¿no? Ya, ya, fechando esta nuestra palabra con mamas y hijos, ¿no? Y compartiendo experiencias, vivencias diferentes, obvio, ¿no? Áreas de actuación y demás. Como, en el fondo, tiene que tener, evidentemente, técnica, tiene que tener conocimientos específicos, tiene que tener, evidentemente, evidencias científicas, pero también tiene que tener un poco de buen senso, un poco de sabiduría interna, un poco de respeto, un poco de empatía. Y ahí, ¿no?, esta reflexión general, ¿no?, entra un poco en la vida como un todo, entra en la salud, entra en el cuidado, ¿sá, cierto?, en el cuidado de los seres humanos, en el cuidado de los seres vivos, de los animales, en el cuidado con la naturaleza y con los medios. ¿sá, cierto?, ¿sá, cierto?, por eso, esta reflexión de fechamiento, ¿sá, cierto?, gustaría de agradecer por la atención, y gustaría agradecer a ustedes dos, Rosa y Bruna. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.